Bienvenido, bienvenida a este día 17 de ejercicios espirituales. Hoy vamos a mirar a Jesús. Te recuerdo que para estos ejercicios debes de tener a mano una libreta, un cuaderno, una hoja para escribir y hacer algunas anotaciones y hoy la Santa Biblia para que me acompañes a leer los textos que tenemos. Antes de empezar, silenciamos todo lo que nos pueda distraer. Estamos en un lugar tranquilo porque nos vamos a poner en la presencia de Dios. Le vamos a rezar un Padre nuestro despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos acercamos al trono de su misericordia. Con humildad nos sentimos dependientes de Dios, necesitados de todo. Damos las gracias por la vida que tengo, por el día de hoy. Le pedimos perdón por las veces que le hemos ofendido. Y le pedimos la gracia de vivir este día de ejercicios espirituales. Vamos a leer despacio el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15. Las tres parábolas sobre la misericordia de Dios. Jesús enseña las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y come con ellos. Y él les relató esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre su sombra gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dramas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia estallarla. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas diciendo, Alegraos conmigo, porque he hallado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de hechos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue, y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad de la mejor ropa y vestidle. Y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y trae del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. El Señor ofrece su perdón de forma gratuita. Su actividad es sanadora. Es la buena noticia de un Dios Padre reconciliador. Jesús se compromete para que Dios reine en todos los hombres, donde los hombres vivan, como hermano, creando fraternidad, eliminando odios, sufriendo la discriminación, creando comunidad, creando solidaridad. En el capítulo 6, el versículo 27, San Lucas, escribe, Pero a vosotros, los que oís, os digo, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Y en el versículo 35, nos dice el Señor también, Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y los malos. En San Mateo, el capítulo 5, versículo 45, podemos leer, que nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Jesús se esfuerza por erradicar las causas del pecado, critica el legalismo. Ahora vamos a leer a San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 48. Enseñanza de Jesús sobre el odio Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio, será culpable ante la corte. Pero yo les digo, que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano, será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota, será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu accesario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu ofersario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado a la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. Enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, cortala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, cometa adulterio. Enseñanza de Jesús sobre el juramento falso. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, procede del mal. Enseñanza de Jesús sobre la venganza. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. El amor verdadero y su recompensa. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Se lee también en San Marcos el capítulo 3, versículos del 4 al 6. Entonces les dijo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Jesús se enfrenta a la tradición que desvirtúa la ayuda a los necesitados. Leemos a San Mateo, el capítulo 7, versículos del 8 al 13. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. ¿Qué me dice a mí todo esto que hemos leído? Meditamos las palabras que más nos hayan llamado la atención y tomamos alguna nota. Antes de despedirme, como todos los días, con un Ave María, Nuestra Señora, te recuerdo que puedes parar el vídeo para anotar la idea o la frase que más te haya llamado la atención para que después, mientras te dejo al Santísimo, lo puedas adorar en silencio, el tiempo que creas necesario, repitiendo la palabra o idea que más te haya llamado la atención de este día. Y antes de despedirte, le des las gracias a nuestro Señor por el rato que has estado en su presencia. Yo te espero mañana a partir de las 11, hora española. Que tengas un buen día. Bendiciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video